Manu, un golazo hoy para dejar a River en los cuartos de final de la Copa. Bueno, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste vos? Sí, bueno, contento por el rendimiento, ¿no? En el primer tiempo del equipo también. En el segundo, bueno, ya sabíamos que estábamos con la ventaja y teníamos que mantener la pelota. Tratar de hacer nuestro juego y sabíamos que en cualquier momento iba a venir el otro gol y por suerte se dio. River arrancó abajo en el global. ¿Cómo hicieron para salir a la cancha sin pensar en el resultado y solamente pensando en ganar? Y del primer minuto atacándolo. Lo mejor que sabemos hacer es ir al frente, tratar de crear situaciones de gol. Sabíamos que teníamos que convertir en el primer tiempo porque después se iba a hacer jodido, pero bueno, por suerte llegó y eso es importante. Fue esta base una de las figuras del partido, diste el pase del gol de Teo, también comentiste una voz. ¿Cómo podés definir este presente que estás viviendo acá? Nada, bien, contento. Feliz de estar acá, del club en el que amo. La verdad que, bueno, con mucha confianza, gracias al cuerpo técnico. Y nada, yo doy siempre lo mejor para poder darle lo mejor al equipo. Te quedaste para pelearla y te fue muy bien. Es una muestra de que, digamos, cuando uno quiere se puede. Sí, sí, yo sabía que siempre la voy a pelear, pero bueno, siempre voy a dar lo mejor. Es el club del cual soy hincha, siempre lo dije y bueno, estoy muy feliz acá. Bueno, el festejo ahí en la Belgrano, ¿estaba la familia? Estaba toda la familia, así que fui para allá, pero bueno, fue un desahogo, así que sirvió para llevarnos a cuarto final, ¿no? Bueno, era pensar en la NUS. Así es, así que sí, tranquilo y disfrutar. ¡Gracias!